El show va a comenzar, cada noche un nuevo reto, no lo dejes pasar y dale un swing completo. Dale un swing, dale un swing, dale un swing completo. El show de swing completo. Hoy vamos a tener un programa diferente en cuanto a invitados porque habitualmente nosotros estamos con figuras del Beacool. Pero creo que bien vale la pena tener también la presencia dentro de nuestro programa a figuras destacadas del deporte cubano en sentido general. Que han sido medallistas olímpicos, mundiales y que comienzan una nueva vida. Pues tienen ahora mismo ante sí un reto dentro de una nueva sociedad y buscando lógicamente en el campo del deporte proyectos que los mantengan bien activos. Así que Leonel Suárez, ya ustedes veían en la portada la presentación como invitado en la emisión de este viernes en el show de swing completo. Así que esperemos que a pesar de que el atletismo no es un deporte que ahora mismo está pasando por un buen momento dentro del país. Y que hay muchos que son muy peloteros. Eso está claro, swing completo. La palabra lo dice, el nombre de nuestra empresa lo dice, swing, béisbol. Pero reitero que también el atletismo con toda esa gran cantidad de estrellas que hemos tenido, Leonel incluida, merece un espacio. Un abrazo, el chat. Ya estoy saludando porque hoy vamos a estar sin dilatar demasiado la entrada de nuestro invitado de lujo. Sin duda, no siempre se tiene la presencia de un multimedadista mundial y olímpico aquí en swing completo. Alain Fondanile, saludos a los mejores y al mejor canal mundial. Mis respetos para ustedes tienen mi like, patria y vida. Gracias a ti, Alain, por conectarte hoy. Denny Vilar está y nos gusta que estén todos porque me acompaña desde que estaba por la tarde transmitiendo en mi canal, en mi página, en mi página de Facebook. Y Denny, un gran seguidor de Villaclara, por estos días un poco triste, por la eliminación de los anaranjados de Pedro Jova, los repartos azucareros. Así que un abrazo, Denny. Gracias siempre por estar junto a nosotros. Está también Alejandro García, desde Madrid, ¿verdad, Alejandro? Desde Madrid. Dice, pasando rápido por aquí, que ando en la protesta en Pembrook. No, no, que Madrid, si está en Pembrook. En la protesta contra Bambán y Alexander Abreu. Pues nada, saludos a Alejandro, decía Alexander. Alejandro, pero porque yo le puse Madrid, porque el otro día, creo que dos alejantes. De todas maneras, un saludo a este Alejandro García, que es otro de los fieles de su incompleto. Mis respetos para usted. Gracias, como siempre, por conectarte, por escribir, por dar like, por compartir. Eliezer, bueno, un eliezer hábil aquí con B alta. El boxeo. Bueno, nosotros no tenemos los derechos del boxeo para transmitir el cartel profesional. Así que eso responde más que todo por ahí, por ahí parte de todo. Si no, estuviéramos en frecuencia con el boxeo, que por estos días ha sido bien polémico lo que ha sucedido. Me imagino que todos ustedes terminan tanto con la situación alrededor de Andy Cruz. La no presencia en este tope profesional, tope no, este cartel profesional en tierras mexicanas. Y toda la controversia que se ha generado y que ha puesto bastante picante a todo esto. Y bueno, habrá que ver qué sucede en los próximos meses, incluso semanas, con Andy Cruz. Si el matancero, el multi, campeón mundial tres veces y titular olímpico, bueno, se va a mantener o va a retomar el enfoque para seguir boxeando por Cuba. O si por el contrario, bueno, cambia, cambia de rumbo. Y todo esto, lógicamente, que solamente el tiempo lo definirá. Lo mismo que Juan Miguel Echavarría, el saltador cubano de longitud que no viaja a España, el torneo euroamericano. Este año hay mundial en Estados Unidos, en Oregon, mundial de atletismo. Uno de los eventos más importantes que existen indiscutiblemente en todo el mundo. Y es otra disyuntiva la que habrá con Juan Miguel Echavarría. De cara al próximo, o sea, al futuro, más que todo. Hoy es un día también importante, hoy es 20 de mayo, es natalicio de Martín Díaz. Hoy también se hizo la exaltación del inmortal a su séptimo salón de la fama de la herencia hispana. En San Francisco. No sé si Rolando Gil habrá estado por ahí, que me dijo uno de los señores también de su completo habituales de los que no falla casi nunca, que iba a estar en la exaltación, en el evento donde la figura de Martín Díaz iba a tener su séptima presencia en un salón de la fama. En este caso no es de deporte, pero al fin y al cabo tiene que ver con lo que fue Martín Díaz, un hispano, un latino. Y eso sin duda nos llena de muchísimo orgullo. Hoy también es importante el día, sobre todo para una figura que está de cumpleaños, 87 años de cumpleaños. Y Osvani Gallegos, que es uno de los grandes exponentes como entrenador, primero como pitcher. Todavía tiene el récord de mejor promedio de carreras limpias para una temporada. Creo que eso no se va a romper nunca. Fue dos veces el líder por debajo de una carrera limpia por partido. Osvani Gallegos fue realmente asombroso. Y durante mucho tiempo ha trabajado en el centro deportivo José Antonio. Ya hoy está cumpliendo 87 años, está activo, sigue realmente y nos alegra muchísimo que se mantenga. A pesar de que, como dije, una directa por la tarde no tenga todo el nivel mediático, no se hable prácticamente de su cumpleaños o de su obra en definitiva. No solamente encargar de la gente los días que cumple el año, pero de todos modos acá, a través de su incompleto, pues enviamos la felicitación. Si alguien lo conoce, lo tiene cerca o lo ve en algún momento y tiene contacto con él de los que están conectados ahora mismo con el programa, pues le manda la felicitación, el saludo. De parte del piquete de su incompleto, en especial el caso mío, yo sí conozco a Osvani. Lo pude conocer físicamente cuando el Salón de la Fama en el 2014, que se hizo un recorrido por el Echeverría precisamente, y como dos o tres años después, estuve con el proyecto de béisbol de siempre en la zona donde él entrena con los niños ahí mismo, en el Echeverría. Y pudimos hacer un programa con él. Creo que fue una gran experiencia el compartir con Giovanni Gallegos. Bueno, déjame preguntarle a producción si el invitado está listo para no perder tiempo. Hoy estamos ahí, entre muchas cosas, haciendo un espacio para ustedes a través de su incompleto, estos primeros días del nacimiento de Aria, pues son un poco complicados. Así que me dice sí, me dice a mí que tenemos listo a Leonel Suárez. Entonces vamos con el habitual tiempo de entrada a nuestra continua de presentación con una de las figuras más destacadas que ha tenido el atletismo cubano en el actual siglo, el mejor decatronista de todos los tiempos nacido en Cuba y que en un momento determinado también fue uno de los mejores exponentes de esta complejísima modalidad deportiva del llamado deporte. Repito, dos veces medallista olímpico, dos veces medallista mundial, recordista nacional y muchísimos otros logros que, por supuesto, vamos a compartir con él en cuanto a historias, testimonios y momentos buenos, malos, irregulares y cómo está también aconteciendo su nueva vida acá en los Estados Unidos. Así que, Mille, si tienes lista la cortina, nos vamos con él a la vuelta. Estamos entonces, ya comenzamos esta carrera con Leonel Suárez, esta carrera nocturna a través del show. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no quien inicia este camino dentro de un programa que habitualmente es más para los peloteros. Tú sabes que el deporte nacional, la mayoría de los cubanos son más seguidores del béisbol, pero todo el mundo sabe quién eres tú y todo el mundo conoce básicamente tus principales logros y de eso vamos a estar comentando hoy, logísticamente hasta aproximadamente las 10, 10 y media de la noche a hora nuestra, 9 y 30 horas tuyas, que estás en nada en este momento. Bueno, antes de comenzar contigo, un agradecimiento a Lain Fontanile por la contribución. Abrazos hermanos, seguidor, fanático de los Ruedos Atlánticos, José Pérez Julián, ahí está con su like, siempre extensivo para todo lo que está conectado, y anhelo el artesito para ti, Edio González y también Jorge Sanfiel. Además de alguien que por acá, bueno, que decía saludos de la serie para Leonel Suárez, cuando entre, indiscutiblemente un grande delatentismo. Entonces vamos a empezar de atrás para adelante y sobre todo, ¿qué está pasando contigo? ¿Dónde estás ahora? Porque sé que, de hecho, hace un tiempo atrás pusimos, cuando llegaste, hicimos un artículo, ¿cómo está Leo Brun? Todo bien, aquí estoy ahora mismo en este tiempo en Dallas, aquí estoy gracias a él que me está dando el apoyo, mi hermano Brun, a Morisel para cubrir el mundo, haciendo nuevos proyectos, porque realmente la vida deportiva hasta cierto punto es corta, no es como, por lo menos también en el atletismo, no es como a lo mejor en la música, que cuando entras en la música puedes morirse y estar en la música todo el tiempo, ya el deporte tiene su vida limitada. Y aquí nada, esperando a ver qué proyecto, en el nuevo proyecto que estamos ahora, a ver si se encamina y todo sale bien, porque hay buena, hay pera por donde cortar, y entonces ahí vamos a avanzar. ¿Tienes puesto el programa, además de lo que estás viendo en el teléfono, lo tienes puesto en alguna parte de la casa, cerca o? Eh, déjame ver, déjame ver, no creo, es como un eco que hay, ¿no? Sí, sí. Tengo el teléfono, déjame ver, no voy a decir que te he puesto la computadora por aquí en algún sitio. Bueno, Leonel, que recientemente llegó desde México a Estados Unidos y está ahora mismo en Dallas, como él decía, con Leo Rundán, para el mundo, con el que él va a hablar, vamos a hablar del proyecto después, al final, porque creo que bien va a hablar sin ustedes, sin ustedes, muy buenas ideas de potenciar el deporte cubano y sobre todo el atletismo, que no tiene un espacio realmente protagónico, el atletismo cubano, no tiene un espacio en las redes sociales. Y yo creo que con esta dupla de los Leo, pues, pueden venir grandes cosas. Entonces, Leonel, vamos a hablar un poquito de tus inicios. Tú naciste en Molguín, ¿verdad? O en Santiago de Cuba. ¿Cómo es la historia? Este, realmente nací en Santiago de Cuba. Soy santiaguero de nacimiento. En Molguín fue donde mis comienzos en el deporte, realmente fue en Molguín. Ahí me mudé alrededor de los nueve años después que mis padres se divorcian y ahí deportivamente surgí en el deporte, por la provincia de Olguín, específicamente en el municipio de Moa. Moa, ahora bien, que lógicamente el atletismo es un deporte que tiene el de más cantidad de especialidades. Sin embargo, el decadrón, sin duda, es el más complejo, el más difícil de todos. ¿Qué fue lo que a ti te hizo llevar, o sea, tomar la decisión? Primero de meterte en el deporte y cuándo es que llega el decadrón a Leonel Suárez, porque estamos claros que incluso las categorías menores no es decadrón. Son creo que ocho la especialidad, la cantidad de pruebas. Pero, ¿por qué tú tomas la decisión y dices, voy a meterme en esto de lo mismo tirar jabalina que correr, que saltar? ¿Cómo llega? Este, como he explicado otras veces, en otras entrevistas, y otras anteriormente, en una entrevista que también aquí llegando también me hizo de sorpresa a mi amigo Burundu. ¿Qué es lo que pasa? Que en categorías inferiores, cuando uno empieza, uno siempre empieza en alentos de combinados, siempre es combinado. Es combinado. Y, como yo no era un atleta que me definía por ninguna especialidad, como tal, los entrenadores que estaban ahí pendientes dijeron, bueno, este chico tiene cualidad para varios eventos, no tenemos a ningún atleta que se especialice o que pueda representar a la provincia en esta disciplina, porque siempre se busca que cada atleta tenga, o que cada provincia tenga o llene los cupos para ir a los provinciales, a los nacionales, a todas las competencias. Y, bueno, me empezaron a poner en pedazos combinados. Ahí fue como empecé en categorías inferiores y ya, al final me quedé en esta disciplina, porque era en la que mejor me desarrollaba y no era porque era una gran explosión, que era muy rápido, que era muy fuerte en lanzamiento, porque era un gran saltador. Tenía grandes eventos, varias disciplinas, pero no uno como para decir que eres un, no sé, un Usain Bolt o un Iván Pedrez. Y por eso fue que al final me quedé en esta disciplina. Fui saltando por categorías, entonces fui alcanzando grandes resultados. Y al final los resultados, hasta lograr todos los resultados, por hoy quedan en el Decatrón de Cuba. Bueno, un saludo reiterado para Pérez Julián, que dice que el pequeño gigante Leonel, solo he visto el Decatrón por él, el mejor de Cuba de todos los tiempos. José Pérez Julián, que fue árbitro por mucho tiempo de Bimón en Cuba. Y el agradecimiento de mi pata de Anela por tu deseo hacia mi bebé. Y de Kiana, lógicamente. Me están diciendo que el eco son los auriculares tuyos. ¿Tendrá que quitarme entonces? ¿Quitarme entonces? Bueno, vamos a ver si. Si, no, no os puedo oír ahí sin... ¿Mejor? ¿Mejor? Sí, ahora sí. Creo que sí. Emí, estoy aquí chequeando por acá. Burundum, que me está escribiendo por el otro lado. Uno de los que decía que estaba con el eco. Bueno, tú entonces vas evolucionando dentro del atletismo. ¿Cómo llegas al equipo nacional? ¿Tus resultados rápidos se evidenciaron? No es que había tanto déficit en el Decatrón en Cuba. Porque, por ejemplo, tus predecesores, en cuanto a resultados importantes, habían sido Raúl Duane y Eugenio Balanqué. Que incluso llegaron a ser medallistas y campeones en eventos como Panamericano, Centroamericano. Y entonces llegas tú como que a relevarlos a ellos que tenían una tradición. No fueron estrellas, o sea, de primer nivel, pero sí tenían un nombre. Ya se habían posicionado durante varios años dentro de, vamos a decir, el nivel Panamericano. Cómo es la evolución tuya, hasta allá, precisamente, el equipo nacional. En ese tiempo, después que se retiran, se retiran Raúl Duane y Balanqué, había como un momento que no habían grandes resultados en lo que era el Decatrón. No sé si se escucha bien ahí. Ahora se escucha mejor, ¿no? ¿Se escucha mejor ahí? Sí, sí. Ah, era mucho. No, no tenía. Entonces, regularmente hay unas marcas que uno tiene que estar realizando para entrar al equipo nacional. Yo, ganador de mis categorías inferiores, gané lo que era la categoría sub-17, estuve ganando las categorías escolares y ya, por resultado, ya por lógica, tienen que subirme al equipo nacional. Aunque hubo un primer momento, que por mi estatura, no era la mejor estatura, no era nada más corpulento, decidieron esperar hasta última hora a ver si realmente yo los resultados continuaban. Siempre por atrás uno escucha alguna que otra historia que hace algún entrenador, pero ya por lógica, ya por decir, vamos a tener que subirlo, porque él es el que está ganando, aunque sea chiquito, aunque sea el más flaco, pero es el que está ganando. Y me suben para el equipo nacional. Entonces, cuando me suben para el equipo nacional, en ese momento la categoría se estaba ganando con 7.600, 7.700, 7.500. En ese momento estaba Alberto Juan Torena, Albertico Juan Torena del hijo, y estaba Alexei Chivá, uno de otros de estos atletas. Y yo, dentro de siendo juvenil, compito con ellos en el equipo, en los primeros campeonatos que participé de Copa Cuba, Barrientos, y pude hacer unos resultados que fueron los que me lograron ir dándome a conocer dentro del equipo nacional. Porque como juvenil tú compites en una categoría juvenil con unos implementos, a la vez que pasa para otra categoría, ya tienes que usar unos implementos de más peso y todo lo demás. Y ya, en el momento antes de mí, estaba yo Dani García, que fue el primero que empezó a despuntar, después de pasar de las categorías mayores, fue a un campeonato mundial juvenil y fue medallista, recordista mundial cadete, fue a un campeonato mundial y fue finalista siendo juvenil, y por ahí fue que prácticamente Dani fue el que empezó a abrir el camino para esta segunda generación de atletas, en la que después estuvo Junior Díaz, estuve yo, y otros atletas más que estuvieron rozando los 8.000 puntos. Gracias. Gracias. Estoy de nuevo por acá, tuvimos problemas ahí, una falla técnica. ¿Me escuchas? Sí, bien, 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 bien. Ok. En el año 2007 llegas al equipo nacional, o sea, tu primera competencia, para decirlo correctamente importante, fueron los Juegos Panamericanos de Río, ahí terminaste el cuarto. Y un año después vienen los Juegos Olímpicos de Beijing, ya ahí rompe el récord nacional ese 2008, y estuviste discutiendo la plata olímpica hasta la última hora, en la prueba de 1.500 metros, y terminando con el metal producido. ¿Cómo vives la experiencia de tu primer evento importante con los Panamericanos y de, siendo novato, terminar cuarto, y después caemos entonces en la Olimpiada de Beijing? Bueno, en los Juegos Panamericanos del 2007, ya yo anteriormente había tenido una experiencia en una competencia internacional, que fue un centroamericano de la especialidad que se celebró en Dominicana, y ahí terminé en segundo. Ahí ya pude codearme con los americanos, brasileños, con... Brasileños no, porque era centroamericano y del Caribe. Centroamericano. Con canadienses, con mexicanos, con lo del área. Y ya vi que tenía la perspectiva para poder hacer grandes resultados. De todas formas, había llegado a la competencia como uno de los favoritos, porque estaba por encima ya de los 8.000 puntos. Ya es una barrera que ya es de respeto a nivel del mundo. Preparándome para los Juegos Panamericanos, me lesioné de la rodilla, que hasta el último momento, a esos Panamericanos prácticamente, estuve que si iba, que si no iba, porque ha sido una espesa, me lesioné de la rodilla, tenía la rodilla que era, como se dice, un huevo de jeepato, de lo de hinchada que estaba. Pero bueno, ahí fisioterapia, haciendo reposo, haciendo todas las cosas que me dijeron que tenía que hacer, pude lograr ir y prepararme para discutir por una medalla. Por la misma establección, no me pudo ir bien en los saltos. En el salto de altura de más de 2.15 que yo tenía, solamente pude saltar un 80, creo que fue, y ahí perdí como 200 puntos. Que a la vez que te quedas muy atrás en una puntuación y así, ya para poder recuperarla, tiene que ser que meta un superestelar en el segundo día, a pesar de que yo tenía un buen segundo día, era mucha la cantidad de puntos que tenía que recortar. Y ya, después de eso, ya eso me dio un aval como para la siguiente temporada, empezar a entrenar, para asistir a lo que eran las competencias en Europa, porque no habíamos competido anteriormente en Europa, que es donde está ya el grueso de los objetos de primer nivel. Ahí voy a Europa, después, a lo otro, que antes iba a ir a un proceso quirúrgico, que estuvo peligrando a todo el 2008, la preparación para esos juegos. Todo salió bien, pude competir, hacer mi marca para poder asistir a las competencias que me invitaron en Europa. Y ya, ahí todo el recorrido de la primera competencia que tuve previas, Juegos Olímpicos, y el metal bronceado, que realmente, como había dicho en el momento, podía haber sido una media de plata. Pero muy contento y satisfecho porque competir sin ningún tipo de presión, como no tenía pensado ser medallista, no es el mismo rigor ni la misma presión que le meten a un atleta cuando es posible medallista, a un atleta cuando va, cuando se puede decir cuando va por ir. Yo podría ser finalista, pero bueno, el hecho de ser finalista, a lo mejor en otros lugares, es algo más grande, pero cuando eres posible medallista, ya la presión es mucho más grande. Realmente, yo me sentía sin ningún tipo de presión, a lo mejor por eso fue que pude lograr ese gran esfuerzo. Pero no te sorprendiste al final cuando terminas en medalla o tú realmente en la competencia sabías que podías llegar a estar entre los tres, cuatro primero. No, 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 no. Yo no, yo no he tenido mi pronóstico de medalla. Uno se compara con otros atletas y yo creo que está dentro de los 10 primeros de rango. Pero como una, nunca a ese nivel había llegado ningún atleta en mi disciplina. Primeros Juegos Olímpicos míos. Yo decía, si salía bien, bueno, ¿cómo fue? Felicidades. Pero si no salía, había logrado el principal objetivo que era poder acudir a unos Juegos Olímpicos, que eso es lo máximo que cada atleta quiere. Ya de ahí, ser finalista era mi segunda opción. Y como tercera opción, tratar de lograr una medalla, que realmente no estaba dentro de mi pronóstico de ser medallista. Ni yo mismo me creía que podía ser medallista. Porque las puntuaciones con las que se ganan los Juegos Olímpicos es por encima de 8.500, 8.600 que se ganó en las Olimpiadas anteriores y yo apenas tenía 8.400. Estaba a 200 puntos de los medallistas realmente. Iba como séptimo en el ranking, pero no pensé que fuera para llegar a ser o alcanzar la plata del bronce, que al final fue lo que lo ganó. Bueno, en esa competencia ya comienza a darse la situación tuya con Jordán e incluso Juniel Díaz que en un momento también estuvo dentro del equipo. ¿Cómo era el apoyo mutuo de ustedes? ¿Y hasta qué punto tú crees que eso también lo benefició a ustedes, sobre todo en el caso tuyo que fue usted el que mejor salía siempre en las competencias? En ese momento lo más importante que había es que la rivalidad era tanta. Hay veces que cuando tú eres el único todo se te hace más fácil, no tiene la gran rivalidad a la hora de, como sabemos en Cuba, no siempre todos podemos salir de viaje. Tratar de uno de ser el primero para poder viajar y tener la posibilidad de representar a Cuba o viajar por delante de los que están en ese momento en competencia contigo. La rivalidad con Jurani fue bastante bonita porque al final no era una rivalidad de mala, una rivalidad de rivalidad entre dos atletas y eso te puedo decir que la rivalidad nos ayudó bastante a lo que fue el gran fobeo ese que tuvimos porque cuando no había competencias internacionales nosotros competíamos y había un grueso de atletas que tenían marca cercana o superior a 8000 puntos que eso hacía que las competencias de pruebas combinadas en Cuba fuera una competencia de nivel. Dos atletas de más de 8400 puntos 5 o 6 atletas con cerca de 8000 puntos era una competencia de nivel en cualquier parte del mundo. Bueno, llega el 2009 un año muy importante para ti porque primero viene el resultado en La Habana del centroamericano con 86 y después viene el mundial de Berlín donde termina segundo y hay plata detrás de Alexander Pogorolf con otra muy buena marca o sea volviste a superar los 8600 en este caso 86-40 háblame del mundial de Berlín donde ya era Lionel Suárez que era medallista de bronce en una olimpiada que llega con etiquetas de favoritos y ha medallas y con un año excelente antes del mundial de Alemania. bueno yo si tenía pensado ser medallista o por lo menos los Juegos Olímpicos del 2008 ya yo pensaba en todas las competencias que iba a ser medallista y optar por el oro ya había competido en los centroamericanos donde rompí el récord nacional iba como primero y favorito de la competencia porque tenía la mejor marca del mundo llegué a los Juegos Olímpicos con muy buenos entrenamientos que hice a los Juegos Olímpicos pronósticos de las marcas que tenía que hacer y el primer día terminó un poco alejado de los primeros ya el segundo día sí empecé a levantar a levantar a levantar hasta que llegó la jabalina esa que es prácticamente el evento salvador medio y me catapultó al segundo o tercer lugar y ya con los 1500 fue el remate para poder llegar a esta medalla de plata porque realmente el americano que fue el que se presentó ahí en muy buena forma y fue el que terminó en primero Tri Harding fue el que se llevó la medalla de oro y satisfecho porque al final me ganó con un resultado superior al que yo hasta ese momento tenía en 2011 llegaba otro otro año muy destacado ganan los Panamericanos pero antes los Panamericanos también el Mundial de Abu en Corea del Sur donde estuviste a punto de volver a ser subcampeón mundial llegaste con ventaja a 1500 a 1500 metros pero Aston Newton te sacó lo suficiente para adelante de ti cómo se siente en ese momento que fue al revés como que alguien que te subió un momento y no pudiste de esa manera entonces reeditar la actuación del Mundial de Berlín ¿cómo fue eso? en Daegu el favorito era Eton el que ganó al final fue el mismo que ganó en Berlín 9 pero el que iba con la mejor marca empezaba a despuntar un Eton que al final llegó hasta ser campeón olímpico campeón mundial y el pronóstico mismo yo había hecho buenos entrenamientos y también estaba la misma forma de poder luchar por un título pero ahí hay cuestiones como estuve hablando anteriormente en otro entrevista hay cosas que ya se van de las manos de los atletas o de los entrenadores ahí para Correa 13 horas de diferencia salimos 4 días antes para Correa siempre esto lo digo porque esto fue lo que pudo dar el traste para que yo no pudiera ser campeón mundial 4 días para Correa 2 días de viaje llegas 2 días antes en plena competencia los músculos no tienen el descanso suficiente no tienen la forma física suficiente como para poder competir con unas personas de primer nivel para poder competir con trabajos americanos que llevan todas las condiciones que llevan todos los recursos que tienen la planificación que realmente se lleva a un atleta de este nivel y nada en plena competencia yo había veces que me quedaba dormido no tenía no estaba realmente activo para poder afrontar una competencia de ese nivel y ya ellos yo di mi mejor esfuerzo pero al final tuve que conformarme a pesar de que para mí fue una gran competencia porque perdí ya en la última prueba en los últimos 100 metros que tenía que no podía dejar que me sacaran 5 segundos no hice una mal carrera pero bueno y todos tenían mejor resultado que yo me sacó 5 segundos y fracciones y por eso por eso bueno llega llegado 2012 y vuelve a estar en la élite incluso Hardy y Eaton te superan pero te mantienes en el podio en los Juegos de Londres 2012 y creo que era un resultado esperado por la mayoría de la gente de todas formas hay que sacrificarse para lograrlo pero entonces ¿cómo viene Londres? ¿pensaste que podía en algún momento acabar de destronar a Eaton o realmente el nivel de ellos dos estaba por encima de ti todo el tiempo y el metal bronceado era lo que tocaba era muy difícil por la forma deportiva por el nivel de ir un poquito más allá ya en Londres 2012 bueno ya en ese tiempo 2008 2009 2010 ya uno va pensando en ser campeón del mundo ser campeón olímpico acercarse a las marcas de los 9000 puntos porque realmente uno siempre saca puntuación y por estadística podría haber logrado este gran resultado pero las condiciones son muy no son las mejores las condiciones a veces son malas los recursos no son los mejores para poder uno entrenar y mi evento es mi evento y como la pérdida y otros eventos así llevan recursos y llevan una equis cantidad de cosas que realmente uno aunque quiera no tiene acceso a estas cosas también ese año fue un año un poco problemático para mí porque ahí empecé a debutar con problemas de la presión que realmente no no supo ni no se supo nunca por qué fue fue algo emotivo y me pasé mucho tiempo sin poder entrenar al máximo nivel ahí de una preparación que uno hace de alrededor de septiembre octubre hasta llegar a los Juegos Olímpicos yo empecé a entrenar como se dice con al máximo en enero en enero prácticamente tres meses de entrenamiento y yo con todo ese déficit que tuve de entrenamiento ni remotamente pensé que iba a poder llegar a medalla de bronce sinceramente para mí ha sido una de las mejores medallas porque el esfuerzo el sacrificio que llevó fue grande fue grande y como dicen hay medallas de bronce que saben a oro para mí perdí un buen alí los americanos estaban en un nivel que año por año se había demostrado que estaban en un nivel superior y era Hardy o el que estaba y los demás atletas yo creo que de lo que estaban después de ellos yo creo que estaba en la punta ahí pude más o menos mantener mi lugar dentro de la élite del campeón a nivel mundial vienen dos competencias difíciles para ti la primera fue en el año 2013 el campeonato del mundo y después los Juegos Panamericanos de Toronto el mundial donde terminas en el décimo lugar y los Panamericanos tienes que abandonar por una calcón y bueno se te fue imposible terminar la competencia ¿qué pasó ahí? ¿ese décimo lugar estaba corte después de tanto tiempo por la lesión en la rodilla era difícil poder tener un mejor resultado y qué sucedió después los Panamericanos de Toronto antes de llegar a Río donde yo creo que el sexto lugar de Río es muy meritorio para todos los problemas estos que tú viviste en este lanzo de tiempo la temporada en 2013 yo empecé con una temporada en el marco tenía igual para poder luchar por una medalla como en los años anteriores pero en plenos entrenamientos empecé a tener una molestia en la rodilla que con el mismo no sé si no hicimos el reposo que tenía que hacerse bien no sé al final no pudiera decirte qué fue lo que pasó con esa rodilla porque fue tanto 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 o dejaba de entrenar y no ir al campeonato mundial no sé no sé cómo explicarte qué fue lo que pasó con esa rodilla yo llego al campeonato mundial con la molestia de la rodilla pero fue ya previamente en un calentamiento en algo que hice me dio un tirón haciendo saltos de altura y no pude recuperarme recuerdo que ahí estaban de casualidad los dos medallistas del campeonato anterior Tri Harding y yo tuvimos graves problemas en el salto de altura yo pude continuar continuar él no pudo continuar yo solamente salté 1.90 ahí uno siempre va con una planificación de cuántos puntos debe hacer por resultado ahí me caí demasiado tenía que estar por encima de los 2.5 cerca de los 2.10 en el salto de altura para poder seguir luchando por podio al saltar 1.90 no estaba dentro de la planificación perdí esas X cantidad de puntos más o menos me mantuve ahí entre todos los demás eventos en lugares ahí de privilegio pero ese déficit de puntos que perdí en el salto de altura no me dio para recuperarme al final con una buena puntuación que fueron más de 8.300 puntos terminé en el décimo lugar que todo el mundo estaba del tercero al décimo estábamos todos ahí pero como yo perdí esos puntos no pude recuperarlos para poder llegar a la planificación y entonces Toronto ¿qué pasó ahí que tuviste que abandonar en los Panamericanos? se habló de una calcificación disculpa en el 2014 yo no voy a los Juegos Centroamericanos por eso estuve diciendo anteriormente que los únicos Juegos Centroamericanos que tenía eran los de Barranquilla que fue los únicos que me faltaban por ir competencia de gran nivel porque en el 2014 me operan me operan de la rodilla nuevamente una calcificación que tenía me tuvieron que abrir la rodilla hacerme una limpieza súper feo el que ve las imágenes de mi rodilla ve que está súper complicado no me pude recuperar llegando de Toronto con una una forma física media alta no era la mejor forma física en la pérdiga no había no sé no me acuerdo en el 2014 qué problema fue que hubo que no pude entrenar suficiente la pérdiga no recuerdo realmente ahí en ese momento no recuerdo fui no pude marcar en el primer evento en el primer salto en la primera altura que me propuse para competir y ya me tuve que ir en blanco en el salto competir y a la vez que te vas en blanco en un evento ya no te alcanza ya para para más nada entonces uno hay atletas que continúan porque a lo mejor no sé tienen otra perspectiva de mejorar en otros eventos pero ya los dos eventos que me quedaban eran dos eventos en los que yo era bueno pero no tanto como como para poder recuperar 800 900 puntos que pierdes en un evento yo creo que es la última bueno la última no porque ganaste en Barranquilla pero ese sexto lugar además con 8.470 fue una muy buena para ya tanto tiempo de las lesiones de las operaciones de todas las situaciones que viviste coincide en que Río fue un meritorio sexto puesto el que tuviste si si no realmente yo me sentí en condiciones de poder estar mucho mejor posiblemente no quise ser tan autosuficiente pero podía haber luchado hasta por una medalla porque ese año había tenido unos entrenamientos super super que estaban casi a mis mejores niveles pero previo a los Juegos Olímpicos da la fatídica casualidad que me cae Baricela tuve que dejar de entrenar dos meses y entonces por esos dos meses que tuve que perder entrenamiento uno tenía tiempo todavía para recuperar la forma física pero fueron dos meses que tuve que la Baricela es una enfermedad que tiene que estar aislado no puede entrenar no es como otras cosas que a lo mejor tú puedes hacer alguna que otra bobería Baricela totalmente aislado y fueron dos meses importantísimos dentro de una preparación de este nivel que perdí y eso fue lo que dio al traste al final que yo no pudiera a lo mejor haber luchado por otra medalla en Juegos Olímpicos en Barranquilla es verdad ganaste sin embargo la puntuación no fue alta fueron 8.026 puntos y después vienen los Panamericanos de Lima donde te caes de los 8.000 por primera vez en una gran cantidad de años 79 a 99 o sea al final no pudiste sobrepasar los 8.000 puntos y eso iba al traste con un mejor resultado bueno quinto lugar ya en esta etapa los problemas físicos se resintieron de nuevo o qué factor tú crees que incidió para que los puntos porque más allá del oro en Barranquilla insisto en el tema de la puntuación qué hizo de crecer ya tu resultado después de Río 2016 si más no recuerdas en el 2017 yo fui al Campeonato Mundial de Londres y en el primer evento tuve una ruptura del bicefemoral y ahí no pude terminar bueno de hecho arranqué a los 20 metros como se dice deportivamente se me fue el músculo y no pude tuve una ruptura grande que prácticamente un poquitico más y tenía que entrar a un salón para una operación quirúrgica ya a partir de ahí de esa gran lesión porque yo a 2016 había terminado con 8400 y tantos puntos venía con una buena progresión todavía tenía fuerza suficiente para seguir a este gran nivel esa lesión a partir de ahí esa lesión fue la que empezó a dar el traste para que yo no pudiera seguir teniendo esos grandes niveles empecé a debutar con una lesión en el talón que también decía que tenía que operarme eso me perjudicó y de por sí yo no era rápido me perjudicó a la hora de hacer muchas carreras no podía hacer muchas carreras no podía hacer muchos saltos y realmente una de las cosas que hace que los deportistas empiecen a mejorar su rendimiento son las lesiones yo te puedo decir que la lesión esta a partir de la del 2017 fue lo que hizo que fuera bajando 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 el rendimiento porque para recuperarme nuevamente tenía que pasar una tercera vez por un salón de operación y yo no estaba ya en condiciones de volver a operarme estaba tratando de ver si podía buscar opciones para hacerlo pero no pudo ser no pude recuperarme totalmente y ya hasta que ya no pudo ser y son los resultados que a partir de ahí fueron bajando y decreció ahora bien ya tú mismo estás diciendo que los resultados empezaron a crecer a partir de esta lesión en el mundial de Londres y que influyó en el rendimiento tuyo sin embargo tú te mantuviste en el equipo nacional y fue muy famoso porque además lo publicaste en el video con esta situación esta decisión que se tomó con parte de la comisión de atletismo del índere general de no llevarte a los Juegos Olímpicos de Tokio y después bueno tú como reclamaste y dijiste que no se había sido justo con la manera incluso que una sanción quiero que me aclares y bueno de hecho a los que no conocen el tema porque se habló de que si tú habías ido a México a ver a tu niña y entonces después como tú regresaste como que se tomó una decisión bastante bastante injusta de arbitraria porque tú habías ido a resolver un problema familiar en México y no creíste que era justo la manera en que se actuó bueno amplía un poquito aclara y cómo se ve esta ruptura tuya con el atletismo cubano y cuál fue la situación real la sanción todo lo que rodeó ese convulso de claro este bueno como mismo como mismo estaba usted diciendo yo después de eso hice una directa porque como yo explico en en mi canal ¿no? en el canal nuestro que nosotros no tenemos no tenemos otra opción los atletas en Cuba no tenemos otra opción que recurrir a las mismas personas que al final son los que te sancionan pasa algo conmigo y yo no tengo o no tengo o no tenemos el conocimiento para decir yo tengo un abogado o tengo una persona que va a defender mis derechos y eso es lo que pasa entonces realmente yo no estaba yo no estaba clasificado yo estaba en toda la clasificación para este tipo de competencias se suspendió por las cuestiones del COVID del COVID yo me voy para mi casa todos los atletas se van para su casa yo pido mi permiso para viajar a México me explican que no es partible por las cuestiones del cierre por el COVID yo lo entiendo al tiempo de estar en una casa se me presenta una situación con mi hija tengo que viajar a México viajé en un vuelo humanitario ahí cuando estoy allá mi entrenador siempre lo supo mi entrenador siempre lo supo y siempre se supo que yo viajaba que yo iba a México y bueno para mi realmente en este tiempo no pensé que iba a ser algún tipo de problema yo viajo regreso cuando regreso o estando allá me entero que me han aplicado una sanción y yo sigo ok una sanción ¿cuál es la sanción? no la sanción que te aplican es un año separado del equipo nacional ¿cómo puede ser lógico que a un atleta que se está preparando para unos Juegos Olímpicos y que es un atleta que tal vez no pueda ser medallista pero es un atleta que tiene opciones de asistir a unos Juegos lo máximo para un atleta de este nivel es asistir a los Juegos no importa que vaya en ese momento yo era hubiese sido medallista anteriormente y que no tenía opciones de medalla pero me toca o es mi sueño retirarme con cuatro Juegos Olímpicos de hecho yo lo había hablado con la comisión que yo quería retirarme después de los Juegos Olímpicos bueno nada no se hace una defensa del caso mío nadie le digo que es por hoy y si a alguien le importó nunca me enteré de quién le importó porque me sancionaron y no pasó nada la sanción siguió corriendo un año a los diez meses después de mandar carta aquí allá derecha e izquierda diestra y siniestra nadie da ninguna respuesta yo digo ah bueno lo que pasa es que como yo no soy un atleta que soy de perspectiva para medallas yo ya no importo ya yo di las medallas que iba a dar y ya yo no importo hablo con con alguna que otra persona se hace un poquitico de presión y al final se resuelve que a los diez meses ya yo entre al equipo ya se quiten la sanción pero que me quitan la sanción y para poder yo integrarme al equipo nacional nuevamente cuando empieza el curso yo debía volver a competir y hacer marca nuevamente para entrar al equipo nacional yo me quedaba así decía yo no puedo creer porque son cosas que para mí son absurdas que un atleta del nivel mío que cuando me retiré de la última competencia porque de campeón nacional ahí no hay nadie que tenga un nivel cercano al Briander que era otro atleta que hay ahí pero cercano a los ocho mil puntos y que se sea tan como tan radical con las sanciones yo digo no puede ser posible porque si hay si hay sanciones que a otras personas le pasan la mano o que con otras cosas no pasan nada ¿por qué motivo tienen que ser tan radicales? al final yo no hice nada de que me fui en una lancha ni que estuve subiendo fotos de que estaba gozando de fiesta yo no hice nada yo estaba con mi hija conclusión me sancionaron me apartaron del equipo nacional y ya yo decidí ya no seguir competiendo el tema con que tú lo estuviste siempre tratando con Gipsy o más allá de Gipsy porque bueno al final tú diste tus argumentos que además son argumentos nadie va a poner a una hija de uno o un hijo de uno en una situación delicada por gusto si no es real hay gente que aquí hay otro en este mundo pero bueno entonces ¿quién fue el que trató contigo directamente el caso para tratar de resolver la situación y quitarte las sanciones que tú pudieras tener tu objetivo? yo primeramente me he estudiado como nunca había pasado por nada de esto de hecho hay muchos atletas que no conocen o no tienen conocimiento también a veces somos ignorantes a la hora de este tipo de cuestiones porque no conocemos o conocemos entre comillas cuáles son los derechos que tenemos como atleta o hasta cierto punto por la indisciplina que tú tengas o como sea la indisciplina yo no tengo realmente conocimiento que por lo que yo hice lo que me tocaba era un año realmente yo ni ningún atleta sabemos que si tú te vas de la escuela por eso te tocan tres años o que si tú sin salir de permiso o sin permiso de la escuela a ver a otro lugar yo nadie ahí tiene conocimiento de cuáles son los tipos de sanción hay sanciones pero no hay nadie que te diga mira te fuiste estas son las opciones de sanción yo cuando vengo me estudio las resoluciones y todo del INDER todas las cosas y vi que se cometieron muchas se cometieron muchas violaciones con mi mismo proceso porque si yo me leo y veo que dice que dentro de las cuestiones para sancionar tiene que estar el atleta para que tú le hagas el consejo disciplinario estando el atleta y yo no estoy es una primera violación entonces que dentro del consejo disciplinario tiene que estar el entrenador tiene que estar el capitán de equipo tiene que estar una X cantidad de personas que tienen que estar ahí para defenderme a mí y no están es otra violación llega la comisionada llega la gente de la dirección de la escuela llegan todas las personas que entre todo el mundo ahí son las mismas personas deciden que la sanción es esa y nadie dice no si lo dijeron yo no sé porque nadie lo hizo si lo dijeron nadie lo hizo bien me sancionaron y no pasó nada yo escribo voy a ver al vicepresidente de actividades deportivas que por resolución es la persona a la que yo tengo que reclamar él me da como se dice el cubano tremenda muela ahí para tu casa que no hay problema y cuando yo estoy en mi casa me dice él que le manda una carta dice no si tu sanción sigue y tú estás fuera del proceso de preparación ya está bien sigo mandando cartas que si aquí que si es por allá que si el gobierno que si demás conclusión nadie hizo nada lo más que realmente te puedo decir que me ayudaron por la gente del INDE de Holguín para un apoyo en ese momento yo ya estaba sin nada porque dentro de la sanción era que me quitaron todo medallas dinero yo no cobraba nada me lo quitaron todo y dentro del INDE de Holguín la sanción está inhabilitado al pago de las medallas tuya exactamente la sanción incluía todo eso todo eso y imagínate tú yo que vengo con mi hija de México que vengo con mi hija de México plena pandemia que más bien lo que están haciendo las cosas para apoyar a los trabajadores para apoyar a la gente y que me quiten todo que 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 te puedo decir yo que voy a pensar yo o a quien yo pide que en ese momento yo pensaba en todos los logros que yo tuve en todas las cosas que me pasaron en todas las cosas que me decían y que hoy por hoy me pasaran estas cosas aquí yo decía esto es algo inaudito porque no se puede ser tan rajatabla así con las cosas y decirle no ya tú no ya tú eres un 0 a la izquierda eso fue lo que me sentí yo así en ese momento y entonces digo bueno está bien acudí aquí acudí allá a donde quiera mandé carta y nadie respondió respondió una sola persona por arribita y al final por eso me quitaron una sanción a los 10 meses 10 meses yo estaba reclamando a los 10 meses me quitaron una sanción un mes antes de los juegos ya perdí clasificatorios perdí todo perdí todo perdí todo 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 y bueno ya para qué voy a seguir entrenando porque con qué con qué yo no yo tenía tanto enojo en ese momento que yo decía para qué yo voy a estar entrenando y viendo de la cara la misma persona que fueron las que ni me tiraron nunca o ni me ayudaron ni que vieron que era injusto lo que estaban haciendo conmigo aquí estamos leonel y por ejemplo antes de seguir con el tema ¿qué pasó con Jordani y con Juniel que también se perdió la continuidad que había comenzado usted en un momento determinado y el decatron se quedó entonces de cierto bueno la primera cuando algunos atletas empiezan a tener merma en sus resultados de hecho yo tuve más suerte hasta cierto punto más dicha porque era medallista hay atletas que no son medallistas y entonces no lo miden con la misma barra y cuando tú empiezas a tener un resultado bajo ya empieza a caer el rendimiento ya te empiezan a ver mal ya te empiezan a cuestionar y como hay un como hay en ese momento varios atletas que tenían nivel de 8300 8400 ya cuando tú hacías 8000 puntos que a lo mejor en otro momento se hacía fiesta con 8000 puntos ya cuando tú empiezas a bajar de los 8000 puntos ya empiezas a ver como un atleta que no tiene los grandes resultados para poder competir a nivel mundial Junior Díaz se lesiona tiene una ruptura también del muslo o algo de eso se lesiona él decide para pasarse para salto de longitud yo Dani empieza a mermar su rendimiento ya hasta que al final se decide deciden darle baja del equipo nacional y ya los rendimientos a partir de ahí no fueron los mismos pienso que también eso la competencia ya no había tanta rivalidad también es algo que yo digo que incide a la hora de que los grandes atletas tengan mejores resultados porque ya no tienes a nadie como rival digo que hasta cierto punto te esfuerzas menos a la hora de competir tienes menos menos oponentes más débiles te dijeron algo después del video este que tú hiciste esta directa denunciando las irregularidades que habían cometido contigo alguien de la comisión de letrismo del índex nacional se te acercó no, 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 no no, no, no nadie realmente a veces te cuestionan o cuando tú vas a acudir a alguien no, mira no acudas a las redes sociales antes de todo pero no ya yo esperé demasiado y entonces a veces muchas personas me preguntan Leonel ¿qué tú haces que no tengo ninguna competencia? Leonel ¿dónde tú estás que no viste a los Juegos Olímpicos? yo digo pero aquí nadie va a decir nada ya yo tuve que salir porque ¿en qué otro medio? no viene nadie de la prensa me hicieron una entrevista digital una entrevista si hubo algún acercamiento de la prensa escrita un periodista ahí en Holguín creo que de apellido Calixto también algo así que tuvo hasta cierto punto un poquitico más a la hora de escribir escribió casi prácticamente todo lo que yo le dije que hay veces que hay cosas que tú escribes y la gente como que se asustan porque no están acostumbrados a que hay un tono diferente al que normalmente existe y entonces cuando tú empleas alguna que otra palabra o un tono fuera de lo normal ya te empiezan a ver como que tú estás haciendo un rebelde pero bueno yo siempre he sido así yo siempre yo era capitán de equipo en todas las reuniones me paraba y decía lo que tenía que decir con respeto y por eso siempre me gané el respeto de poder hablar donde yo donde yo quisiera ahora Leonel en todo el tiempo sobre todo el tiempo tuyo de Gloria antes de caer en desgracia como se pudiera decir el buen cubano tus cuatro años siendo medallista en un diario olímpico o sea cuatro años a partir del 2008 hasta el 2012 en Londres tú sentiste que faltaba mucho apoyo por parte de las instituciones te veías a veces con problemas con situaciones en las que tú crees que debieron hacer las cosas contigo a partir de los resultados que tú estabas teniendo cuando voy a ponerte desde el punto de vista de un atleta que está en Cuba y nunca has viajado y un atleta que está en Cuba y sigue compitiendo por Cuba y en el caso mío que he viajado y conozco lo que tiene en otro lugar lo que tienen otros atletas con menos resultado que el que tiene desde ese punto de vista uno sí uno se da cuenta que puede tener mucho más de lo que realmente tiene y que se puede hacer mucho más de lo que realmente hace y que te pueden dar mucho más de lo que realmente te da a mí te digo yo dentro de deporte fui de los atletas que hasta cierto punto tuve más que otros porque por mi resultado por lo que me gané yo tuve la oportunidad de que por mi resultado en Cuba me pudiera tener una casa pudiera tener un carro que no todo el mundo puede tenerlo que no es una cuestión que a veces te dicen no que te lo regalaron no 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 eso me lo gané yo con mi esfuerzo y mi sacrificio y tuve pero creo que podía haber tenido mucho más siempre 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 reconozco que hubo mucho mucho apoyo en lo que era la medicina si hubo apoyo cada vez que tenía algún tipo de situación y tenía que acudir al Fran País que es el hospital donde siempre atienden a los atletas siempre estaban disponibles ahí ahí me operaron dos veces siempre la mejor atención y todo dentro de los recursos que habían disponibles creo que sí fui de los atletas que tuve al alcance todas las cosas que había dentro de lo que había Leonel y por ejemplo ahora mismo la situación tuve entonces después de esto que pasó ya ahí tú sí decidiste ya contar completo no dar mancha atrás hasta ya salir de Cuba y bueno buscar un nuevo horizonte de vida ¿cómo transcurrió el resto del tiempo ya tuve en Cuba? ¿qué estuviste haciendo hasta viajar a México? en Cuba yo después que salgo que estuve pendiente bueno en Cuba se puede decir que yo soy emprendedor que es la soy emprendedor tengo conjuntamente con mi hermano mi negocio porque aquí el que no tenga algo para salir adelante es mucho más compleja la forma de vida yo atendiendo mi negocio también estuve en el GIN me apoyaron me dijeron que si quería entrar a la EIDE para apoyarme me dieron un puesto de trabajo y estuve apoyando a los muchachos los entrenadores ahí pero ya es que uno ya uno ya uno el amor ese que uno sentía por las cosas ya la empieza a perder porque lo que pasó conmigo fue algo que fue triste y a mí realmente me dolió porque a un atleta una vez estuve en una en una conversación con entrenadores y como decían los atletas de alto nivel saben cuando se tienen que retirar un atleta del nivel de uno uno tú no lo puedes ni votar ni decir no ya tú no sirves vete de aquí yo sabía si asistía o no asistía era lo que yo iba a hacer porque yo no iba a seguir toda la carrera deportiva que tuve echándola a perder por no sé por seguir por querer seguir viajando o compitiendo que es lo que pasa a veces con muchos atletas Leonel ahora el atletismo cubano está en su peor momento eso yo creo que nadie lo duda porque no solo los resultados han decrecido sino que las pocas figuras que van quedando muchas entre lesiones otros que piden la baja o que se quedan y mucha gente habla de la gestión de Ixi que no ha sido buena que ha sido bastante desafortunada a pesar de que había sido atleta de que por su forma de ser era alguien que parecía que iba a tener mejores resultados con el atletismo sobre todo yo hablo no no determina el resultado de un atleta lógicamente pero si en el trato en una metodología en las cosas que tienen que ver con la organización con la organización sin embargo se han dado muchos problemas y problemas que incluso han estado o han tocado directamente a Ixi ¿cuál es tu valoración precisamente del trabajo de Ixi y hasta qué punto tú crees que tenga incidencia que tenga implicación en muchos de los problemas que ha tenido el atletismo en los últimos años? bueno aquí la responsabilidad mayor siempre cae en la persona que dirige en este caso si ella es la que está dirigiendo es la mayor responsable de los resultados del atletismo a la postre que lo hagas lo quieras hacer bien que lo hagas mal que lo hagas como tú quieras anteriormente yo nunca sinceramente nunca tuve ningún tipo de problema con ningún ni jefe ni comisionado yo nunca tuve ningún tipo de problema con nadie ni tampoco con ella te puedo decir yo nunca tuve problema con ella directamente indirectamente en alguna que otra reunión cuando ella se expresaba de una forma que para mí ni para muchas personas cuando está al frente de un colectivo técnico un colectivo de personas es la más correcta yo era uno de los que me paraba y están de testigos cientos y una cuanta cantidad de atletas que son testigos de cuando yo me paraba y daba mi opinión porque yo tenía potestad para hacerlo me había ganado el respeto de muchos atletas y de muchos entrenadores para poder pararme y decir yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo porque creo que no es así y ha pasado ha pasado ha pasado con muchas veces ella te voy a ser sincero porque al final no vamos a seguir siendo leña del árbol calle la gestión que ella quiso hacer vino con muy buenas ideas de muchas cosas que quiso hacer pero la metodología a la hora de dirigir y de y de expresarse frente a un colectivo no era la mejor ni es la mejor y hay muchas decisiones que se tomaron que tú como jefe del deporte tienes que saber decir o tienes que tener alrededor tuyo con un colectivo que también te apoya y te diga esto está bien o esto está mal porque al final la única culpable no es ella la culpable es ella de algunas decisiones pero también el colectivo que tú tienes alrededor no te apoya o no te da los mejores consejos o tienes una jefatura en la dirección nacional del INDES que tiene que velar porque los entradores los comisionados las personas que están al frente de cada uno de los deportes hagan las cosas correspondientes yo al final te digo no le echo la culpa de muchas cosas que a veces pasan solamente hay cosas que pasan porque las personas que tienen que velar por lo que ella está haciendo sean las personas que están pendientes ahí esto está bien esto está mal porque no es menos cierto que hay muchas cosas que han pasado en el atletismo las personas que son del atletismo y que han estado alrededor del atletismo saben los problemas que han existido saben los problemas que han existido entonces que pasa que solamente es la comisión no para que está alto rendimiento para que está atención atleta para que está todas las cosas que tienen que existir porque aunque tú quieras porque a ti te da la gana de hacer algo tú no puedes hacer algo porque a ti te da la gana porque ahora mismo porque ella diga y vote un entrenador como ha pasado ya ya voté un entrenador y no pasa nada pero como tú vas a votar un entrenador o como tú vas a votar un atleta aquí están los análisis de los entrenadores son todas las cosas que pasan también el hecho este muy lamentable de la muerte por negligencia de Alem Nasorio que en realidad fue algo que repito bastante bastante triste y se habló de que no tenía por qué estar precisamente el entrenamiento del martillo fuera del estadio Panamericano y eso fue una de las cosas que bueno hablaron en sentido en sentido general por parte de la comisión también es una cuestión del sistema o sea no es solamente allí sino solamente el índel sino una cuestión más general que estamos claros que ahora mismo está o que ha invadido prácticamente toda la sociedad cubana lógicamente entonces el atletismo hoy como tú como tú lo ves porque ahora el Mundial de Oregon porque ahora mismo se dio la situación esta con Guardia no sé si estás al tanto que no fue al Iberoamericano sin lógicamente comprometer a Juan Miguel porque yo me imagino que tú converses con él y además yo tengo también algunas informaciones pero hay cosas que hay que corroborar y hay otras que por una cuestión de protección al propio atleta dice porque puede traerle una situación entonces ¿cómo tú ves el atletismo cubano en estos momentos para el Mundial en este año que prácticamente no se ven figuras con posibilidades de ser medallistas? Mira nosotros hace unos días estaba hablando en una directa con Murundum en el canal y debatiendo estas mismas cuestiones cuando lo vemos desde la perspectiva de la cantidad de medallas que se van logrando año por año desde no sé Paris 2003 Edmonton 2001 el atletismo se ha mantenido igual se ha mantenido igual porque son dos, tres, cuatro cinco medallas se ha mantenido ahora en el último Mundial en los últimos Juegos Olímpicos fueron tres medallas en la Olimpíada anterior solamente fue uno en la antes de esta en Londres fueron dos fueron comisiones diferentes con el atletismo lo que ha pasado es la masividad porque antes tú ibas o alcanzabas la misma cantidad de medallas pero llegabas 30 atletas y había una X cantidad que era un finalista era más distribuido había pruebas combinadas había en salto de competencia había en jabalinas había en varios eventos cuando lo ves cualitativamente en la calidad de los resultados se mantiene igual se mantiene igual el atletismo se ha mantenido igual un poquitito por debajo de lo normal pero se ha mantenido igual cuando lo ves el cuantito estaba peor porque antes iban más ahora van menos atletas ahora una delegación de atletismo con relación a otro evento van 15 o 20 atletas menos cuando miras a nivel centroamericano que es algo masivo hay mucho menos medallas de 20 o 15 medallas que ha agarrado el atletismo ahora se agarran 10 a los 1 y entonces ahí es donde hemos perdido que hay menos figuras en varios eventos antes de una competencia habían 10 atletas compitiendo en el salto triple hoy hay 2 o 3 una confrontación o un barriento o una copa cuba eso da pena a veces por los atletas que hay cuando cuando tú ves que ya no tienen esos resultados es porque hemos mermado hay una cantera de atletas jóvenes que se ve muchos atletas jóvenes que están surgiendo una nueva constelación de atletas nuevos jóvenes que realmente se ve que tienen condiciones para poder llevar el atletismo a otro nivel pero bueno ya tenemos aquí el caso del chico este que ganó el iberoamericano que hace 30 años no se ganaba en los 100 metros ya por ahí vamos viendo un destello pero bueno hay que ver realmente con cara al campeonato mundial yo digo que va a ser similar a al juego olímpico 10 atletas 3 finalistas 3 medallas 2 o 3 medallas no creo que haya mucho más de eso bueno 3 medallas que hay que ver que hay que ver al final porque yo no sé tú en realidad esto de la decisión estratégica de Juan Miguel Echeverría como tú lo ves dado tu experiencia dentro del equipo nacional durante mucho tiempo en realidad hay 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 razón hay verdad en eso o eso es más cuento que otra cosa de no llevarlo a a España porque es que no se entiende un atleta que necesita fuego porque hace cuánto no se complique para un mundial además que tú digas decisión estratégica bueno es algo que es raro porque con un atleta que está la última la última noticia más real es que estaba a punto de salir para la competencia o para competencia no para la gira en Europa y que al final no llegó a salir y estaba y estaba dentro de los planes que saliera nueve meses Juegos Olímpicos yo te puedo entender que para el campeonato mundial bajo techo no asistiera porque realmente el campeonato mundial bajo techo acababa de salir de Juegos Olímpicos no tenía esa gran preparación para ir a una competencia a esta envergadura se entiende pero que no salga para el iberoamericano puede ser realmente no es la gran competencia que puedas decir que porque no hay los Juegos Iberoamericanos se va a acabar el mundo hay que ver a partir de aquí a partir de aquí cuál es la perspectiva que hay si de aquí a la siguiente dos o tres competencias el muchacho no sale ya si sería preocupante porque nueve meses sin tú competir que tú te sigas perdiendo competencia de nivel no fuiste a la primera liga del diamante en Doha no baja esta segunda liga del diamante no baja el iberoamericano y hay que ver o tienen que hasta cierto punto decir realmente cuál es el objetivo que se tiene con Juan Miguel porque un atleta que vaya directamente a un juego a un campeonato mundial eso es algo ilógico tú tienes que tener un recorrido tienes que hacer la marca que no sé si él por ser campeón medallista olímpico realmente ese resultado sea válido no sé realmente qué desierto pueda haber en eso pero tú tienes que competir tú tienes que ajustar carrera de impulso y solamente entrenando tú no vas a ajustar una carrera de impulso o vas a corregir un algo técnico que si tú no compites al máximo nivel por ahí hay que ver ver esta cuestión Leónel regresando a tu caso y cosas que tienen que ver directamente contigo preguntaba en el chat cuánto tú cobras por las medallas o sea el total al mes máximo que tú cobraste dentro de Cuba cuando estabas en el equipo nacional en Cuba hay un sistema de pago que según el resultado hay dos sistemas uno según el resultado que tú tengas medalla olímpica mundial o como sea hay un dinero que te pagan por escala si eres medallista de oro 300 200 100 dólares esa es la escala y hay otro sistema de pago que es moneda nacional en Cuba ya partiendo de la cantidad de medallas que tú tengas y de todas las cuestiones estas que se manejan ya tú vas adquiriendo por cada medalla un resultado un pago diferente yo no llegué a pasar por este último de ahora porque se hizo un nuevo reajuste de pago a atletas yo no llegué a coger este último anteriormente yo llegué a cobrar en moneda nacional entre se usé en moneda nacional cerca de 10.000 10.000 10.000 9.000 pesos que dentro de la población cubana era un salario que estaba por encima de los niveles normales de una persona en Cuba la casa la casa en Holguín o sea no era en Mova era en Holguín en Holguín pero te la compraste o te la dieron no 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 a mí me dan la posibilidad de la casa y tú tienes que hacer un pago a un precio inferior a lo que realmente vale realmente si te dijera que me la vendieron porque por el pago que yo hice ni al caso vale eso realmente cuando tú la adquiere de otra forma lo que me costó la casa y el carro me lo dieron sin ningún tipo de pago ok y nunca nunca te dijo por mudarte para la Habana sobre todo para estar más cerca de la escuela en el estadio o sea en los entrenamientos sí hubo un momento que lo estuve pensando pero como yo estaba casado con una mexicana tenía pensado irme ya a México a vivir con mi familia mi esposa estaba sentía como que estaba de trámite y prácticamente lo que quería era cuando terminara los Juegos Olímpicos lo que sea irme ya para México lo pensé pero nunca llegué a concretar nada ahora Leonel ustedes tenían una desventaja y es que el Decathlon no tiene tantas competencias una ventaja doble económicamente hablando y también desde el punto de vista de la preparación para los grandes eventos en comparación con otras disciplinas en el caso tuyo como por ejemplo tú aprovechabas los eventos que habían para llegar mejor a la competencia también para tener tu dinero porque muchos de estos eventos se pagaban y me gustaría conocer qué por ciento tú cogías si en ese sentido también tuviste una un tránsito económico para poder tener una mejor vida en comparación con otras arreglas en Cuba como mismo tú explicas el evento mío no es como otro vamos a poner en contexto un Dairon Roble o un Ayargel y Sabine que a lo mejor competía 15 veces en una temporada yo competía tres veces en mi disciplina y a lo mejor competía dentro de algún otro evento individualmente para esto mismo para tratar de poder tener una mayor adquisición u otra cosa y en comparación con otros atletas tenía un poco más de entrada porque en la mayoría de las competencias en las que yo participaba siempre estaba dentro de los primeros y en los meetings a los que tú vas tú cobras por el resultado que tienes y yo trataba siempre de ir a las competencias para ir a una competencia y estar por gusto para no quedar entre los primeros realmente a mí no se me hacía lógico ir a estar perdiendo el tiempo entonces después que te sacrificas tanto de que estás dando tanto tiempo ahí entrenando y que al final vayas y no puedas hacer un resultado decoroso de mi punto de vista de mi perspectiva porque no todos los atletas tenían esta esta opción y sí pienso que yo pude pude facturar un poquitico no esa grande suma de dinero como un atleta profesional o de otros países pero sí pude creo que hacer un poco más que otros atletas o que otras personas que realmente no no llegaron a lograr estos estos grandes resultados ahora Leonel en el caso tuyo que tuviste siempre una jabalina fantástica en los 1500 fue una buena prueba para ti y otros eventos donde lograste siempre eres un atleta que venías de menos a más terminaba por lo general un segundo día era muy bueno era excelente como un decatleta realmente logra trabajar tanto en esas disciplinas donde tú no eres fuerte como como se hace para mejorar un poco más si en algún momento se puede equiparar más a los eventos de mayor poder y en esos eventos de mayor poder como se hace el entrenamiento para no decrecer y para que sean precisamente siempre la vanguardia de un de un atleta del decatron yo siempre entrené es que desde que yo venía del aire era muy sacrificado y entrenaba muy fuerte los entrenamientos eran muy duros y la mentalidad mía era o entreno para llegar a ser grande o yo no estoy aquí para perder el tiempo porque las condiciones no son las más idóneas el entrenamiento mío era la jabalina para mí siempre ha sido un evento bueno siempre ha sido un evento bueno se me daba fácil naturalmente se me daba y no era de los eventos que entrenaba mucho lo trataba de perfeccionar o mejorar mucho lo que era las vallas los eventos que más atrasado tenía porque era donde más puntos perdían era en lo que más trabajaba y tratar de mantener una condición física que me pudiera mantener el nivel físico el mayor tiempo posible dentro de la competencia creo que una de las de las cosas que me ayudaron a poder mantener un gran nivel era que la preparación que yo hacía era muy buena para cualquier tipo de competencia Leonel ¿cómo tomas la decisión de irte de Cuba en el caso tuyo te fuiste legal hacia México y ¿cómo asumes este nuevo paso de llegar a Estados Unidos la familia que dejas atrás el nuevo horizonte lo nuevo que te está rodeando una vida totalmente diferente a la que tenías en Cuba una vida ya sin ser un atleta de alto rendimiento sin ser una figura conocida en el entorno que te rodea repito y en algo donde aunque tú tienes allá Leo contigo pero me imagino que sea que todo sea nuevo y sean pasos que de algún modo pues a veces no el temor pero sí lo diferente que en ocasiones te puede traer un poco de inseguridad de cómo va a ser esto y cómo se van a abrir los caminos sobre todo más que tú háblame entonces del proceso de salida de Cuba de llegar a Estados Unidos de la decisión cuán difícil fue y de cómo te has ido levantando a Estados Unidos a Alan en este caso bueno sinceramente para mí no ha sido difícil estoy acostumbrado porque estoy un tiempo viviendo en México de hecho todavía yo puedo ir para México cuando quiera estoy aquí por el momento estoy en un proyecto pero estoy de trámite cuando yo quiera yo puedo regresar e irme para México o irme para Cuba porque realmente tengo visa y entré sin problema una de las perspectivas primera mía era venir aquí para asistir al campeonato mundial de atletismo es la primera perspectiva que tengo ya de ahí lo que pase de ahí en adelante realmente vamos a ver qué pasa nunca había estado en Estados Unidos como quiera que sea es algo que es muy diferente a cualquier parte del mundo donde tú puedas estar y hay que ver por el momento aquí tranquilo avanzando en el nuevo proyecto en el que estamos y ver qué depara el futuro ahora acabas de decir de tu intención de participar en el mundial de atletismo en Oregon aquí en Estados Unidos como espectador como espectador no como atleta no 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 ya como atleta llevo mucho tiempo fuera de de los entrenamientos de alta intensidad estoy más bien haciendo cosas para condición física y mantener aquí no no tengo un equipo donde yo diga me voy a insertar en un equipo para entrenar y poder estar compitiendo al máximo de mi nivel tengo también mis situaciones de molestia de lecciones viejas que me quedan y es complicado aunque no quiera uno si no estás aquí ¿cómo se llama? en un club o algo para acceder a lo que son fisioterapeutas o no sé o cuestiones estas o tienes que tener un capital sustancial no sé no sé cómo se maneja pero por lo que he visto es muy diferente en Cuba aunque no queramos tenemos tenemos médicos y tenemos fisioterapeutas que nos ponen a nosotros al equipo yo no tengo que me duele algo y solamente voy a ver el fisio o al médico y ahí ellos asumen aquí no aquí no no se maneja de esa forma y por ejemplo en el caso tuyo del depunte de alto ya decidiste apartarte o todavía tienes alguna intención un poco distante pero en un primer momento tenía pensado seguir pero el atletismo realmente no es un deporte que puedas decir no es un boxeo o es un un deporte más profesional que puede también tener acceso a una equis cantidad de recursos aquí es mucho más complicado más complicado entonces por eso no no creo que pueda ya realmente no creo que pueda seguir en eso y has pensado la posibilidad de trabajar como entrenador de tener una inserción en alguna escuela algún club ya sea en Estados Unidos o en México donde puedas impartir tu conocimiento además con el aval que tienes dos veces medallistas olímpicos dos veces medallistas mundial yo creo que no sería muy difícil de tu parte encontrar que se abran muchas puertas para trabajar como entrenador y no vincularte al deporte completamente eso sería algo que siempre estuve en mente uno siempre trata de vincularse a algo que sea afín al deporte porque del deporte uno viene y que más que los conocimientos que uno adquirió en el deporte en la universidad o todo esto no sé enseñarse a los otros atletas que te digo yo en un primer momento hubiera querido que todo lo que uno tiene aquí la experiencia que uno tiene es dejarse las atletas cubanos porque realmente al final uno es cubano y el país que uno quiere es Cuba pero cuando al final cosas como esta no se llegan a valorar con un nivel más profundo uno ya no le queda de otro y es lo que hay por abajo bueno ahora ha sido contigo déjame darle un saludo a los del chat a los amigos del chat los reales los que no tienen nada que hacer por ahí por los departamentos de Ciberclaria en los distintos lugares en Cuba mandados a perder el tiempo y a estar en la bobería mientras siguen pasando mil cosas que son las que tienen que resolver en Cuba y entonces están enfocados en lo que no da nada pero bueno un besito para Anela saludos para ti José Pérez Julián como siempre un abrazo gracias por estar conectado Raciel salud te agradezco igual como Rubén Alonso desde Saba Paulo buenas noches para ti Rubén no sé si Saba Paulo sea la misma hora sea un poquito más tarde más temprano no tengo el el uso horario exacto con Saba Paulo Danny Villar que hacía algunas preguntas algunas de ellas te las he ido formulando Manuel Hernández un abrazo también para ti gracias por estar comunicado con nosotros igual que Otto García que ha sido un video antiguo en la noche de hoy de haber Ebay Ebay también que ha escrito no voy a mencionar toda la pila de Sanaco utilizando perfiles de colegas son gente que repito son unos miserables de alma y que no no tienen lo que son dignos de lástima y de compasión y de pena más que todo Efraim Torre un abrazo gracias por estar conectado con el show de swing completo en esta noche especial dedicada a Leonel Suárez hay un par de preguntas que te han hecho que todavía no te las he formulado pero hoy voy para ti gracias por comunicarte una vez más que ha sido uno de los más antiguos en la noche de hoy y revisando por acá han invocado hasta el gilio pero no es ni respeto para los fallecidos no creen en nada esa gente bueno preguntaban por Kevin Mayer ¿cuál es tu criterio de Kevin Mayer? creo que era Otto el que preguntaba Kevin Mayer a mí me sorprendió el récord del mundo de Kevin Mayer entre Kevin Mayer y Aston Eaton prefería más bien a Aston Eaton Kevin Mayer metió un número en un récord del mundo que prácticamente nadie se imaginaba que iba a pasar tan rápido que se rompiera el récord de Aston Eaton pero bueno pasó cuando miras prueba por prueba tiene pruebas que a lo mejor no son una wow wow como decir un 45 segundos o metió a Aston Eaton en 400 metros en el mundial ese que rompe el récord del mundo pero tenía marcas suficientes como para mantenerse en el top 10 top 5 en casi todas las pruebas que por eso al final pudo lograr este récord del mundo y esta también Rodríguez tiene sus situaciones de lesión y la élite de la élite del entalón como tú veas o sea como la valoración que tienes de abajo de la Ramón 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 bueno Jorge Rodríguez en Guantanamera ah Guantanamera o sea ok disculpa este Jorge Elis eh en ese momento pensé pensé bueno que también hay veces que los atletas las lesiones es lo que más perjudica a los atletas ella ha pasado por un proceso de operaciones y lesiones que es lo que ha hecho que del nivel ese que llegó a lograr cuando los Juegos Olímpicos de Río que después fue campeón de sus campeonas o bronce mundial bajo techo las lesiones no la han ayudado realmente no la han ayudado para esta altura yo pensaba que ella iba a estar compitiendo del 1 al 5 en todas las competencias en todas las competencias pero es difícil a veces uno cuestionó pero mantenerse del 1 al 5 o del 1 al 8 en cualquier prueba es difícil y ser medallista constante en una disciplina es mucho más difícil a mí me preguntan a veces me preguntaron en una entrevista el otro día ¿quién es tu mejor tu atleta que tú más sigues o más te gustas yo decía Iván Pedroso porque 9 títulos mundiales eso no es fácil eso es algo que hoy por hoy eso es impensable bueno Usain Bolt y eso pero en un solo evento no hay títulos mundiales es una locura Jorge Eli bueno esperemos vamos a ver cómo le va esta temporada ella no está dentro de sus mejores formas pero hay que ver cómo sale en la primera competencia que tiene ahora a finales en mayo ojalá ojalá lo pueda lo pueda lograr sobre todo porque repito la modalidad de usted es extremadamente complicada y hubo un momento determinado donde a pesar de todos los problemas ya has hablado algunos de ellos con el tema de la pérdida del entrenamiento duro que hay que hacer y a veces tampoco con con más en contra que a favor y por eso es que ustedes realmente merecen un reconocimiento muy por encima de otras especialidades o sea no es poner a ustedes por encima de nosotros sino de reconocer el caso duro que se dice fácil de ser cuatro veces medallista en los eventos más altos niveles que el atletismo pero realmente cuando tú lo miras y sobre todo todo lo que hay que hacer para llegar a eso y para mantenerte durante cuatro años en la élite entre los tres mejores del mundo realmente es algo que repito es merecedor de un respeto y una admiración lo que pasa es que la gente a veces ve el resultado y piensa que solamente bueno campeón si no fuiste oro y le quita la trascendencia a una medalla de plata a una medalla de bronce porque solamente se fija en el oro no es lo mismo ser medallista de bronce en un deporte donde no sé una expotencia en mucha disciplina pero bueno no es lo mismo que ahora vaya Andy Cruz a un evento o el mismo caso de figuras de boxeo que son favoritos Mijair López vaya no es lo mismo un bronce de Mijair López que todo el mundo piensa que Mijair López por la calidad de su supremacía que un bronce una plata del decatrón es un evento donde hay tantos monstruos no solo Hito no solo Arnie sino muchas figuras muy destacadas claro claro eso es es que es difícil porque a lo mejor vamos a ponerlo en un contexto el que corre 800 solamente corre el que salta longitud solamente tiene que saltar longitud yo tengo que hacer todo si tengo problemas con la pérdida si hay problemas con la pérdida a mí me afecta si hay problemas con el cajón de salto a mí me afecta si hay problemas con la pista a mí me afecta si hay problemas con una implementación a mí me afecta a nosotros nos afecta todo lo que tiene que ver con el atletismo porque lo hacemos todos todos los problemas que tiene el atletismo en uno o en otro evento a mí me afecta o a nuestro evento lo afecta ese es el problema y aquí en el chat lo están diciendo bueno 10 eventos durante 2 días agotadores extenuantes y de que tú salgas no sé de un evento de de velocidad a tener que saltar y después de la jabalina a tener que cerrar con 1500 que estamos hablando de 1500 ya es ahora las pistas de oro que pesan mil toneladas después de tanto es terrible porque este no antes tiene que depende del país donde estés compitiendo la humedad el sol el cansancio que tienes hambre y sabes que no puedes comerte un gran plato de comida porque si no a la hora de correr vas a tener que ir con la panza llena o de agua de comida ya cuando llega la jabalina es como para uno coger un 10 para coger un 10 más o menos refrescar porque no es tan es un evento que es lanzamiento los lanzamientos de por sí no son tan a la hora de competir no son tan pesados pero cuando tú dices terminé la jabalina tengo que prepararme para 1500 que es casi una milla corriendo ahí a alta intensidad después de haber tenido dos días de de duro de dura competición ya por eso al final cuando todos los atletas llegamos y nos damos la mano así como diciendo ya terminamos sea como sea en el 10 20 ya terminamos porque es cansado ¿cómo son las relaciones habitualmente entre los delatronistas son positivas en el sentido general? o sea se llevan bien tienen un vínculo a pesar de la rivalidad sí, sí, sí en la misma competencia casi todos nos ayudamos a la hora de un salto a la hora de de pedir palmas nosotros mismos nos aplaudimos nosotros mismos si tenemos que ayudar a a a sujetar una pérdida a prestar una jabalina porque ha habido competencias en las que cada uno viaja con sus implementos y lo usa en las competencias y en todo eso siempre nos ayudamos por eso se ve que se ha creado esta esta filosofía de que al final damos la vuelta y nos abrazamos y todo esto Leonel y no podemos terminar este intercambio contigo sin hablar del proyecto a través del canal de YouTube de Leo de Bruno porque al principio hablábamos de la necesidad que tiene el atletismo cubano sobre todo de darle espacio a grandes exponentes del deporte rey que están dentro y fuera de Cuba y realmente yo creo que puede ser esta una excelente oportunidad además tú como atleta y tu tocayo que es muy es muy dinámico es muy pirativo muy carismático ciertamente carismático se trata tiene su cosa para hablar pero al final lo más importante yo creo que es ese sentimiento que él tiene y me gustaría entonces que me hable de Leo de Cuba para el mundo y qué puede pasar y cuáles son las perspectivas que hay con este espacio en YouTube en el canal de Leo y tú yo también porque ya tú eres afición de este nuevo programa la idea hace tiempo yo había de hecho cuando empezó la pandemia que fue donde explotó más bien todas estas cuestiones de TikTok de Instagram y todo esto porque la misma la encerradera esta que tenía uno yo lo primero que hice es que había creado un grupo de WhatsApp lo dije anteriormente lo estaba escribiendo no me acuerdo dónde fue que lo dije donde tenía reunido una X cantidad de atletas muchas personas me decían ¿por qué tú no te abres un canal y muchas de las rutinas de ejercicio que tú subes las pones ahí en tu canal y puedes hablar de muchas de las experiencias que tú tienes porque en Cuba hay muchos atletas que se han ido que no se saben dónde están y no en todos los lugares uno tiene la cobertura de ver o visualizar entrevistas en las que le hacen las preguntas reales a los atletas no la misma entrevista que hasta cierto punto vas a la televisión cubana por poner un ejemplo que es lo que tenemos y pregunta lo mismo dónde saliste y eso hay cosas que los atletas tienen a veces por decir por dentro y que a lo mejor en la televisión nacional no es el momento o no tienes el espacio para poder expresar todas estas cosas es un proyecto que realmente está en nuestro canal de YouTube que ahí como decimos todos siempre que tenemos un canal pueden seguirnos pueden dar un like y activar la campanita se llama para Cuba y el mundo porque el proyecto solamente no queremos que sea de atletismo solamente sino hay muchas figuras del deporte nacional como tal que estamos muy perdidas y que muchas de las generaciones nuevas de atletas que vienen surgiendo no conocen ni los mismos atletas de atletismo ni muchos atletas que fueron gloria en su momento para nuestro país ahí vamos arrancando esperemos que que nos vaya bien creo que hay muchos atletas muchos muchos atletas por el mundo con grandes experiencias y grandes cosas para compartir creo que estamos poniendo ahí vi que estamos poniendo precisamente para que ve nombre el canal bueno materiales ahí está bonito la puntada Leo y Burum porque yo soy Leo Leonel Suárez Burum es mi amigo Burundum como lo conocemos todos el loco que Norbert Jordan Gutiérrez que fue corredor de maratón medallista centroamericano en eso te iba a preguntar porque yo le decía aquí a Ara yo le decía aquí a Ara Leo fue atleta y me quedaba así en la luna ¿no? y bueno que bueno que hable de él él fue él también bueno una gente muy carismática que contiene muchos atletas también que solamente por el hecho de la galería esa que se le queda a él ya crea algo diferente y nada ahí estamos dándole en el tiempo que estoy aquí apoyando en todas las cosas porque al final es un proyecto que tenemos en conjunto y vamos a ver que sale hay mucha gente que quieren dar su opinión y quieren hablar no sé como siempre es algo como lo que están haciendo ustedes con el béisbol nosotros tratar de hacerlo con el atletismo o con todo el que quiera entrar y opinar porque realmente creo que la opinión de muchas personas no solamente tiene que quedarse en las redes sociales en su momentico que pasa lo malo sino hay personas que no tuvieron su gran problema y también quieren hablar y contar algo de su historia ¿ustedes lo tienen una vez a la semana o todos los días? ¿cómo es la frecuencia? ¿estás subiendo videos todos los días? nosotros ahora andamos loco nosotros ahora andamos porque estamos estamos conversando somos somos novatos en esta en esta historia ahora mismo estamos siguiendo lo que es el campeonato Iberoamericano de atletismo somos dos nada más hasta ahora somos nosotros dos con nuestros propios recursos estamos que a veces las personas piensan que llevar un canal de YouTube es fácil no, no es fácil porque lleva estudios lleva lleva recursos lleva personas que editen yo le descargo más o menos a lo que es todas estas cuestiones porque más o menos estudié ingeniería en telecomunicaciones que no la pude terminar pero siempre me he descolado a todo esto de la informática pero es complicado porque no todo el mundo tiene una postproducción alguien que te edite tus cosas y ahí vamos hemos bajado tratamos de lo de las directas lo más fácil hasta cierto punto porque no tienes que estar haciendo muchas ediciones pero cuando hace una entrevista empezamos con la primera entrevista con la que empezamos fue mi entrevista que fue una locura de este que me dijo mira nada nosotros vamos a empezar el canal pero ahí mismo yo mismo te voy a entrevistar aquí aquí que fue Betanzo que fue una charla que tuvimos con Betanzo después entrevistamos a principio de semana a Richard Pérez el campeón panamericano y centroamericano de maratón y queremos ir ir ahí haciendo algo ya con el trancurso con la experiencia que vayamos adquiriendo tratar de ir entrevistando atletas que andan por el mundo Iron Roble que está en Cuba Anil García que anda por la India atletas que van a venir aquí porque la primera la primera proyección era con vista que viene el campeonato del mundo queríamos hacer todo con vista al campeonato del mundo que vengan a atletas entrevistar a atletas ver a atletas que están aquí que van a competir por Cuba o que no van a competir por Cuba pero siguen siendo cubanos y nada que nos den lo mismo que estamos compartiendo aquí nosotros que lo puedan también compartir en nuestro canal y uno hacerle al final la pregunta que yo quiera hacer preguntar lo que yo quiera lo que yo quiera o lo que quiera mi compañero en este caso es muy importante yo creo que yo soy el primer deportista cubano de hecho con este tipo de proyectos el deportista cubano no tiene no voy a utilizar la palabra cultura sino el hábito de ir más allá del deporte desde el punto de vista comunicacional un poco más cortado y estas cosas de las redes sociales no son tan frecuentes para los deportistas cubanos si ves de otros países muchísimos ejemplos y en caso de ustedes creo que es el sello creo que es el punto donde está la originalidad la exclusividad y ojalá la única pena es que hay muchos cubanos que no son tan fanáticos del atletismo como para este tipo de productos pero yo creo que siempre hay que se debe buscar la manera siempre de ampliar un poquito más el conocimiento y siguiéndolas a ustedes yo creo que es una excelente oportunidad porque además el atletismo si se sigue en Cuba mucho se sigue el atletismo es un deporte muy atractivo yo lo que lo digo desde el punto de vista de que cuando lo pones contra la pelota y entonces los contenidos de béisbol son mucho más seguidos mucho más preferidos por los cubanos de las redes sociales de hoy te lo digo yo subo una entrevista de algunos de ustedes o un material de algunos de ustedes y tiene que ser no sé una figura como Pedroso quizás al mismo caso de Sotomayor muy dotado pero el resto como que cuesta ver ese trabajo que pueden emular con los peloteros y es normal es normal de eso se trata de eso se trata de eso de eso que ya viene varios que se vieron ahora mismo que están en el programa que ya estoy subido creo que fue Demi Villar fue uno de los que de los que lo hizo Pérez Juliés que dice la fucita cuenta de Pérez Juliés ¿verdad? el árbitro dice que él era Fárez Juliés desde que estaba en Cuba cuando compañía con el equipo nacional y bueno por acá ha habido unos cuantos que han estado ahí bien conectados con la entrevista y me alegramos que la entrevista iba a ser el viernes pasado cuestiones tuyas era tu propia voluntad hizo que terminamos el segmento para hoy y cuenta con nosotros con nuestro proyecto para tu espacio para tu proyecto o sea lo que podamos ayudar siempre creo que hay hay chance de que haya colaboración mudo a nosotros vamos a estar en disposición de poder contribuir con ustedes al final somos cubanos y somos gente que creo yo estamos pensando en un público y que ese público salga lo más satisfecho posible con el producto claro es complicado pero bueno de todas formas todos van a tener la plataforma abierta lo mismo de atletismo ya para eso están encargados ustedes para lo que es el béisbol pero igual todo el que quiera hablar decir y tengamos la oportunidad de entrevistarlo y que la persona a lo mejor no tendrá el mismo alcance que otro grande deportista pero por lo menos su voz se va a escuchar y siempre todos los atletas siempre tenemos alguna anécdota alguna anécdota de algo que te haya pasado en cualquier viaje o en cualquier momento que sería bueno que las personas también tengan conocimiento no solamente de los que le han dado gloria al país sino muchos atletas que han competido representándonos a nosotros y que a lo mejor no están en ese primer nivel pero están en un nivel que donde quiera que tuvieron dieron lo mejor para poder lograr el gran resultado que a lo mejor tuvieron otros atletas oye te damos a hacer una pregunta solo para la figura del atletismo o piensan en algún momento expandirse a otro deporte no no queremos tratar de expandirnos a otro deporte porque como mismo el atletismo no tenía no tenía esta opción quisiéramos también hacerlo en otro deporte de hecho hay atletas que nos han escrito y dicen no eh cuando nos van a entrevistar a nosotros no somos ni de atletismo ni de ninguno de los eventos que ustedes han dicho ahí pero también que quisiéramos hablar en el canal de ustedes ahí estamos apenas estamos arrancando llevamos dos semanitas nada más así como quien se dice haciendo cositas ahí también estamos subiendo rutinas de ejercicio algunas cuestiones de entrenamiento y cositas así para que más o menos a lo mejor el que no siga el atletismo como deporte pueda seguirnos para engancharse en una de estas rutinas de entrenamiento que le puede servir aunque sea para bajar una barriguita para mantener un abdomen para ir para el verano tú sabes siempre es bueno estas cositas te voy si me lo permite te voy a dar algunos consuelos como un poco más viejitos que todo en este tema de la vida social y sobre todo de YouTube no se desesperen el principio siempre es difícil sobre todo por la cantidad de gente que a lo mejor al principio no son muchos los que no pero esto es una hora de mucha constancia o sea los algoritmos de YouTube son complicados o de Facebook o de cosas que piensas que puede tener un gran de no las tiendas y no las tiendas y no las tiendas y que tú dices que tú dices que no va a haber nada y termina una pila de gente también también mientras dicen no van a tener problemas con las imágenes de Juegos Olímpicos o de Mundiales o sea cuando empiezas a monetizar y monetizar si un momento terminado empiezas a cobrar por el trabajo en el canal si te digas con esto digas con esto porque como se dice el calificativo es strike si te meten tres strikes pueden tumbarte el canal y sería sería fatal entonces que es importante siempre tener en cuenta porque el objetivo es no solo nacer sino durar mucho tiempo y mucha promoción es fundamental la promoción eso es clave porque ustedes puedan lanzar cuando vayan a hacer el programa decirlo el día antes el mismo día tratar de un Facebook por las distintas plataformas de ustedes y que los invitados también ayuden el invitado no va a estar que el Facebook lo ponga en su Instagram para que pueda entonces haber más gente que se entera aquí la clave es el enterarse muchas veces a la gente le hubiera gustado haber enviado algo pero al no saberlo al no enterarse a tiempo entonces coño mira yo no sabía que hubo que había tal cosa y claro después lo pueden ver es lo bueno que tiene las redes sociales a diferencia de no sé la misma televisión que lo pasó y ya no bueno yo imagino me perdí el programa eso está grabado ahí para quien quiera pero bueno son algunas cosas y seguiremos en contacto para conversar muchas cosas que pudiéramos nosotros ayudarlos de todo corazón y que ustedes puedan salir adelante que creo que es el objetivo claro 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 ahí siempre están los tips nunca están de más y como ya uno no está en el corre lanza y salta todas 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 las bienvenidas y ahí vamos adelante oye mi hermano muchas gracias primero felicitaciones por comenzar la vida y buscando nuevos horizontes tratando de sacar nuevas cosas en un mundo diferente en un en profesiones ya que no tienen nada que ver directamente con lo que tú hiciste durante toda tu vida cuando fuiste un gigante cuando fuiste un campeón como muchos que han escrito aquí oye me preguntaron alguien por acá por el chat o lo sugerían tú eres te gusta el reggaetón o también cantas y eso porque el leonés tiene un así de reggaetonero no 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 yo sé que hay muchos atletas que se están tirando esto Juan Miguel Andy Cruz también que estuvo en esto de cantante y esto no no me gusta me gusta bailar bailar y gozar pero hasta ahora no me dedican nada 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 bueno oye pues nada agradecerte una vez más la presencia en el programa y que no sea la última vez que podamos interactuar ya sea nosotros con ustedes en sus pasos o viceversa tiene las puertas abiertas de su completo y desearte muchísimos éxitos en todo lo que te propongas en la vida con tu familia con tus proyectos profesionales que en el mundial bueno puedas estar ahí como espectador pero que lo disfrutes de maravilla de maravilla y que lo que venga aquí en lo adelante lo que te queda por vivir que es mucho si Dios quiere sean con más éxito y con más alegría que lo negativo ya este bueno muchas gracias a todos los que han escrito siempre van a ver van a ver comentarios divididos pero siempre lo importante es que al final todos somos cubanos y todos lo hacemos por el bien del deporte cubano no podemos hacerlo por más nadie gracias a todos los que se han conectado hoy a todos los que han mandado sus saludos y nada siempre estamos también al pendiente de su programa aunque no seamos de béisbol todo lo relacionado con el béisbol y con el deporte cubano a todos los cubanos nos gusta así que agradecerles nuevamente por la invitación y aquí estamos para lo que sea seguro con orgullo cubano gracias una vez más por estar con nosotros o guinero y santiagero como decían aquí que la nación de Santiago ya hablaba al principio se desarrolló en lo que pero cubano que fue en el cabo lo más importante y sobre todo cubano así mismo exactamente cuídate mucho saludos a Leo burundún ya gracias muy vacío amigos así vamos cerrando este show de swing completo espacio para compartir con Leonel Suárez doble medallista olímpico y doble medallista mundial también una figura de las más importantes que ha tenido el atletismo cubano en el actual siglo yo diría también en la historia el mejor decantologista cubano de todos los tiempos y recondista nacional además y sirvió además no solo para compartir algunos temas vinculados directamente con él sino del atletismo en sentido general saludos a los que estuvieron en el chat conectados sobre todo a la gente a la gente real y los que muchos de ellos lo hacen casi siempre en la mayoría de los espacios de swing completo como Pérez Julién Fred Torres Alejandro García también Deni Diar que se mantuvo en un activo Raizel no sé si me queda aquí bueno otro otro García también Sergito Seón que entró un poco tarde hoy pero seguro al fin y al cabo es lo fundamental y también de los últimos que escribieron que antes no había saludado yo creo que a todos ya lo cité Yanela que fue bueno había escrito antes que si había pasado con ella simplemente la saludamos no pasó nada así que gracias a todos los que repito estuvieron con nosotros hoy en este programa de cierre de semana de los espacios en vivo de fin completo de esta semana es el último fin de semana sobre todo lo que habrá en el canal serán cosas grabadas creo yo y tal vez la transmisión del partido industrial Artemisa el lunes estaremos de nuevo con el segmento el noticiero con swing y la próxima semana en cuanto a invitados hasta ahora Antonio Romero ex lanzador de los industriales cuando estuvieron discutiendo el título contra el equipo de Ciudad Ávila y que ha tenido una trayectoria aquí en los Estados Unidos en Tampa muy destacada como entrenador así que hasta ahora está oficialmente nuestro próximo invitado y tal vez en el próximo mes de junio ya tengamos hasta dos frecuencias semanales para compartir quizás no las dos por la noche porque queremos retomar los espacios que tienen que ver con los deportistas cubanos que están por Europa y por la hora no se pueden hacer estos programas en vivo en horas de la noche así que quizás tengamos que movernos en uno de los dos momentos de la semana de entrevistas para la mañana para el mediodía así que de todas maneras siempre va a estar disponible en repetición o sea grabada ahí para todos los que quieran entrar y puedan estar entonces disfrutando de parte del diálogo con esta grande figura del deporte cubano así que a todos a todos a los verdaderos y a los falsos que estuvieron ahí conectados con el show de su incompleto decirles una vez más que aquí está este programa y este canal tratando de de salir adelante y de buscar la mejor manera de apoyar a los deportistas cubanos al deporte cubano a los cubanos de bien sobre todas las cosas que por fortuna son más de los desagradables miserables e infelices que tienen que depender de estar ocultándose detrás de perfiles falsos para intentar intentar simplemente molestar a alguien desgraciadamente la mayoría de los que estamos aquí la mayoría no sólo del equipo sin completo sino de gente como Fred como como perez julien alejandro serjito y muchos más no tenemos que apelar a esa basura y a esa bobería y a estar cayendo en esta cobardía en estos chistes de más gusto de más gusto a veces no es tan más gusto a veces son cosas que uno se tiene que reír porque no al final de la jornada yo les di una cosa yo soy feliz con la familia que yo tengo con los amigos que yo tengo trabajando en su completo y con la gente que sigue mi trabajo muchos de los que están ahora en el chat y otros que me siguen a través de mi página del Facebook así que si ustedes son felices con esa manera de actuar en la vida pues yo soy más feliz que ustedes porque estoy en un lugar con la gente que quiero y la gente que ahora mismo no tengo conmigo desgraciadamente un día la tendré y la podré volver a abrazar sean amigos sean familia de todas maneras aquí nada es eterno y ojalá ojalá que le dure mucho tiempo esa falsedad a lo mejor un día nos he encontrado por ahí y nada al final de la jornada la mentira tiene patas cortas y todo sale a la luz un día y un día se acaban las cosas que hoy nos huelen de verdad un día Dios quiera que que todas estas cosas que tanto joven y tanta de esta gente que son los primeros cómplices de tanta basura y tanta porquería que jode a nuestro país ojalá un día ojalá un día todos estos personajes tan oscuros y tan tristes y tan penosos de verdad yo no sé de dónde se van a meter un día así que no sé dónde se van a meter un día van a tener que buscar otro trabajo o como dije una vez como nadie los conoce como no tienen la suficiente valentía para dar la cara a diferencia de nosotros y de gente repito como Pérez Julián como Alejandro como Fred como de Cejito y tantos más que están por la mañana o por la noche cuando estamos por acá que somos gente que damos la cara y tenemos la hombría suficiente para estar aquí y para decir lo que pensamos y lo que sentimos repito ojalá ojalá a usted le dure mucho 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 pero una vez más recalco que yo soy feliz con lo que tengo y nadie absolutamente nadie me va a quitar ni la tranquilidad ni la felicidad ni la cubanía nadie con bolche con seriedad con crítica con bloqueito con bajeza con guerra sucia con nadie ok preocúpense por las cosas que de verdad afectan al país que supuestamente tanto defienden y de resolverlas y meterse en las cosas que de verdad están jodiendo a este a este país tan amado por tanta gente preocúpense más en lo que tienen que preocuparse y no estar en la jovería y perdiendo tanto tiempo en gente que al final no le va a joder el negocio así que buenas noches mi gente feliz fin de semana para todos hoy un poco de catarro me ha afectado y bueno entre el catarro y las malas noches con Aria pero se disfruta se disfruta cuando uno tiene la bendición de una hija de una segunda hija con salud a Dios gracias y rodeado de gente buena de mucha gente buena y con muchas preocupaciones y con muchas cosas que hacer y de preocuparse para salir adelante en este caso pero con la bendición de Dios y con el alma limpia cosa que hay mucho no pueden decir ni pueden dormir con la conciencia tranquila mucha gente afortunadamente no puedo decir lo mismo y eso es lo mejor que puede tener un ser humano por encima de todo yo a lo mejor mañana no sigo siendo periodista a lo mejor un día me pongo a trabajar en otra cosa pero sobre todas las cosas sobre todo por encima los principios no van a ser negociables jamás jamás primero hay que ser ser humano y después ser buen periodista bueno nos vemos entonces gracias y disculpen la lata los buenos de verdad la gente que están ahí siempre en las buenas y en las malas de su incompleto se les quiere de todo corazón y los esperamos pronto los esperamos muy pronto en su incompleto como siempre en cada una de las propuestas que nosotros ya sea Daniel sea el resto del equipo buscamos la forma de que usted la reciba del mejor modo posible muchas bendiciones muchas bendiciones de todo corazón gracias por estar tu psicólogo chau 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 Gracias por ver el video.